Oigan pues como de película, China se prepara para el lanzamiento del tren del fin del mundo, así como lo están escuchando. Así como lo oyen, y no es para menos, pues para nadie es un secreto que China tiene una de las mejores tecnologías a nivel mundial, y esto molesta un poco al gobierno de Biden. El gobierno de Xi Jinping está pensando en la posibilidad de vincular la extensa red de trenes que tiene, de máxima velocidad del país con un gran arsenal nuclear para estos trenes, pues sería más difícil de neutralizar y mucho más efectivos. Estos trenes serían utilizados para lanzar desde ellos misiles balísticos intercontinentales armados con ojivas balísticas múltiples. Sí señoras y señores, como les estoy contando, podrían alcanzar grandes velocidades desplazándose por la red de más de 40.000 kilómetros de extensión que utilizan los llamados trenes bala del país asiático, que es la más grande del mundo, y ahora servirían para el tren del fin del mundo. Así los chinos te están enviando un fuerte mensaje a los Estados Unidos de que no le comen cuento a la estabilidad estratégica regional que quiere proponer Occidente en el Indo-Pacífico. Se empeña en buscar la condena de China a Rusia por su invasión a Ucrania, Xi Jinping no pierde tiempo y deja a su aliado tranquilo, pero sí está invirtiendo presupuestos en tecnología militar y otras áreas para hacer de China la potencia mundial que prevalezca sobre la hegemonía estadounidense. Retomamos la información, muchos internautas les parece increíble las publicaciones que vienen de China, de no creerlo, ¿verdad? Y es que aparentemente estos trenes pueden ser muy similares en su exterior a los ferrocarriles regulares, lo que puede ser un arma super mega desequilibrante y supremamente difícil de detectar. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién querría meterse con China? Lo tendría que pensar mil veces, y ahora con el tren del fin del mundo hay que pagar escondedero. Oigan pues, ¿los trenes bala le darían un vuelco a las armas chinas? Pues este arsenal estaría a disposición del ejército popular de liberación de este país. Así que China sigue dándole preocupaciones a la Casa Blanca y a sus aliados con sus inventos que no tienen límite y que no hay similares en el Pentágono, o sea, una nueva arma china con la que no contaban sus opositores. Sí señores, esto está como para alquilar balcón y a ustedes los invito para que le den like a este video. Más datos especiales. El proyecto que está en marcha por parte del gobierno chino para reforzar sus capacidades estratégicas militares. Fue publicado en una revista de la Universidad Southwestern Yutong, donde se evidencia el poder y la magnitud de estos veloces trenes y la arma tan letal que pueden llegar a ser con su gran tecnología, puesto que pueden estar cambiando constantemente de ubicación y difícilmente se pueden rastrear, haciendo muy difícil la ubicación por parte de los opositores de China. El profesor de la Universidad de China, Southwestern Yutong, Xinhong, es el que dirige a los científicos, que son los encargados de investigar todo lo relacionado con el tren del fin del mundo, financiados por el gobierno de Xi Jinping y que han llegado a la conclusión que un ferrocarril de alta velocidad podría funcionar mejor en un ferrocarril industrial pesado, que se considera más adecuado para transportar a los vagones que transportarán los misiles, porque así sería más fácil de camuflar los carros y las armas en estos trenes. Además podrían cargar misiles y ojivas nucleares como un submarino. Así lo dicen los investigadores. ¿Qué tecnología, no? Para meterse con China hay que pensarlo dos veces. Ahora vamos a hablar de cómo la inflación está afectando el continente europeo. Ya estaba logrando esa velocidad de crucero, teníamos una recuperación fuerte, las perspectivas económicas eran muy positivas, todos los organismos prevenen que España será uno de los motores de la recuperación de los países que más crezcan y evidentemente este conflicto, sobre todo por ese impacto sobre los precios de la energía, va a tener también un impacto desde el punto de vista de la actividad económica. Como si fuera poco con el conflicto entre Rusia y Ucrania, donde hay muchos intereses occidentales en juego y el objetivo es destruir la economía de Rusia, pero esto parece un boomerang. Ahora se ha disparado la inflación en Europa, viéndose en afectados especialmente países como Alemania y España, donde la inflación ha alcanzado su máximo esplendor en todos los tiempos, por encima del 7%, superando el récord desde que se unificó Alemania en 1990, cuando cayó el muro de Berlín. Y en España ha alcanzado una inflación del 9%, recordando así que la última inflación de España fue en 1985. Creo que es importante decir la verdad a los ciudadanos, señorías, no tratar de confundir a los ciudadanos, la inflación, los precios de la energía, son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Pero ojo a este dato. Rusia, que en estos momentos se encuentra con sanciones que tiran a destruir su economía por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, y con un gran conflicto con Ucrania, con una guerra con los ucranianos, la inflación ha llegado al 15%, que viéndolo bien, en comparación con los países que no están en conflicto, no es tanto para todas las sanciones que le han impuesto a Rusia. Las cosas de todas formas se van poniendo color de hormiga porque ya para este mes de abril hay desabastecimiento de algunos productos y tal vez la inflación siga subiendo. Y más aún si Putin decide parar el envío de gas a Europa si no le pagan en rublos. Mejor dicho, Putin está Putin y es de entender porque él no va a dejar acabar su economía, no se va a dejar joder por Occidente, por el bloque, más bien la Unión Europea. Esto llevará a una gran escasez de gas y un desastre en la economía de Europa y tal vez del mundo entero. Y ay, 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 la inflación de estos países se van a disparar tanto que va a tocar fondo y tal vez todos salgamos jodidos. Nos van a joder a todos por la emisión de algunos que quieran acaparar todos, pero aún más, lo más increíble es la insensibilidad de los gobiernos con el pueblo, que en definitiva somos los que llevamos del bulto. Como se dice, pagamos las consecuencias de los gobiernos nefastos. Increíble lo que está pasando en España. Pedro Sánchez está poniendo sanciones a diestra y siniestra con Estados Unidos a Rusia. Y miren lo que está pasando, es el efecto boomerang. Todo lo que hacen mal se devuelve. La economía está a punto de explotar con una inflación que está por encima del 9.8%, pero Pedro Sánchez se excusa diciendo que es Putin, todo lo que pasa es Putin, si se va la luz es Putin, si sube el agua es Putin y todo lo que sucede en España es Putin. Es decir, todos los problemas sociales y todo lo que hay, desempleo, todo lo que sucede allí en España es culpa de Putin. Esto está como de novela, ¿no? Estas son las palabras de Pedro Sánchez. Si vemos la evolución del precio del gas y por tanto de la energía durante este último año, podemos constatar que Putin llevaba más de unos meses preparando la guerra en Ucrania. Esto es así, señoría. Yo sé que para ustedes todo es culpa de Sánchez. El descontento de Pedro Sánchez es que desde que entró a la Unión Europea, esto le está costando lo que está viviendo ahora, la subida de la inflación. Y más con las sanciones que impuso Estados Unidos a Rusia. A los anteriores gobiernos, por ejemplo, si vemos, no les fue tan bien, pero a Pedro Sánchez ya es la tapa de la olla. Él y todo su gobierno dicen no depender de Rusia, pero le echan toda la culpa a Vladimir Putin. Y lógico, ¿no? Escusas, excusas. No asumen su responsabilidad como malos administradores de su nación, porque incluso antes de que entraran en conflicto Rusia y Ucrania, ya Pedro Sánchez tenía una inflación por encima del 7%, como se dice. La culpa la tiene Tilín. Pareciera que Pedro Sánchez está enamorado de Putin, porque todos los problemas de su gobierno, la culpa es de Putin. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora. Bueno, mis amigos, ¿qué creen ustedes? Déjenos sus comentarios en la cajita de respuestas. Si son nuevos, los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita roja de notificaciones. Gracias por apoyarnos y nos escuchamos en el próximo contenido.